Las viviendas corren peligro según información de los elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos que han llegado hasta este sector ya que el fuego avanza rápidamente. Hasta el lugar han llegado dos camiones contra incendios y seis bomberos se encuentran trabajando para poder sofocar las llamas en este sector de Palmerola 2 en Comayagua. Pero seguimos con más información de último momento.